9.19 minutos de esta mañana, le estamos dando la bienvenida a Carlos Colache, responsable de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. Carlos, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Un placer venir con un día como el de hoy, ¿no? Ni que hablar. La verdad que sí, un cambio radical con lo que han sido estos últimos días. Y ya entramos directamente en lo que es el tema. El otro día, creo que fue ayer o anteayer, a veces uno tiene la mala costumbre de estar en un kiosco y lee solamente los títulos de repente de los diarios y no el desarrollo de la noticia que a veces puede variar sustancialmente con lo que dice el título. Pero en este caso me quedó un título que decía que los uruguayos vamos a tener que acostumbrarnos a este tipo de eventos que van a ser más frecuentes, estos eventos tan agresivos, tan destructivos de la naturaleza, basta recordar la situación de Aguas Dulces, la de Piriápolis, la de Dolores, ni que hablar como uno de los puntos más fuertes de los últimos tiempos. ¿Es así? ¿Realmente vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a estos abruptos cambios que de repente tiene el tiempo en un mismo día y que traen estos fenómenos? Sí, es así, es así. Ya hay elementos claros que nos muestran como los fenómenos extremos se dan con más frecuencia y más intensidad. O sea, acabamos de vivir estos sucesos de fuertes lluvias y fundamentalmente fuertes vientos, incluso con ese suceso que también hubo donde actuó el viento sobre un nivel del mar alto, como sucedió la semana pasada y entonces generó esos problemas en la faja costera. Carlos, allí lo que estás diciendo para que la gente lo entienda es que se dieron dos situaciones. El mar estaba alto y al estar la marea alta con los vientos fue mayormente destructivo. Es decir que también deberíamos empezar a incluir en nuestros datos informativos cuando estamos hablando de las tormentas y de los fuertes vientos, cómo va a estar la marea. Bueno, exactamente, en el caso concreto de esa tormenta que tuvimos la semana pasada, el hecho de que el río de la Plata tuviera un nivel alto fue muy importante. Ni que hablar que el viento, las rachas fueron fuertes, pero comparado con otros vientos similares o quizás superiores, la acción que se vio del océano o del río de la Plata sobre la costa fue especialmente significativa por ese fenómeno, que ya estaba el nivel del río alto y eso se provoca también por otros sucesos previos que se dieron. Es decir, que estos fenómenos que empezaríamos a tener, bueno, de hecho ya los estamos teniendo mucho más cercanos en el tiempo. Este último mes, realmente en ese sentido fue bastante fuerte. Ayer le hacía una entrevista al ministro Rossi, me llamó muchísimo la atención un dato que da Rossi, que de hecho se lo repregunto luego fuera de cámaras porque pensé que había escuchado mal, me dice, a mí también me llamó la atención cuando me pasaron el reporte. ¿Cien días, Humberto, en lo que va del año, cien días parada las obras viales por efecto de las lluvias o esperar que ese barro acumulado se fuera para poder retomar las obras? Cien días en lo que llevamos de año, o sea, un tercio de año parado por lluvias o la afectación posterior. Y no nos olvidemos de cuando nos atacan las sequías, que también se están dando con más frecuencia y que son fenómenos que nos afectan especialmente si vamos a ir, digamos, a la afectación, digamos, en el aspecto económico, nuestra productividad, evidentemente. Y bueno, y acá vamos al trabajo directamente que tiene que ver con esta Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. ¿Qué es lo que se está planteando desde la Secretaría? Es decir, empezar a prepararnos de otra manera para este tipo de eventos, como por ejemplo, y esto está buenísimo que lo haya mencionado Carlos, porque lo hablábamos ayer, que yo decía, ojo que estamos hablando desde hace algún tiempo atrás en donde en pleno verano tenemos unas lluvias muy abundantes que nos generan evacuados durante el periodo de verano y de repente, inmediatamente, un periodo de seca que hemos ya brindado información y visto imágenes, particularmente en el norte del país, con el ganado muerto, etcétera, etcétera. Bueno, desde la Secretaría, ¿cómo se está mirando para hacer un trabajo de prevención sobre estas situaciones? Exactamente. Es ahí donde se tenía que trabajar. Es decir, el fenómeno de que tengamos mayor variabilidad climática, que es como se lo conoce, no lo vamos a poder revertir, por lo menos a corto plazo, ¿verdad? Digamos, las acciones estas están vinculadas con una acción global y que obviamente, así como fueron muchas décadas, digamos, que nos llevó a esta situación, van a ser muchas para el futuro y en un trabajo mancomunado a nivel de todo el planeta para poder revertir esta situación. Pero entonces nosotros tenemos que enfocar todas las baterías en las acciones de adaptación a esta situación. Digamos, de que seamos lo menos vulnerables en todos los sentidos y obviamente, dadas las circunstancias, dadas los distintos fenómenos meteorológicos extremos que estamos hablando, las acciones son bien diversas. Desde, obviamente, tener sistemas meteorológicos, digamos, que puedan tener buena información, buen proceso de información, poder volcar buenas alertas a tiempo. Eso es un radar meteorológico instalado en Durazno, según dicen desde Meteorología. Es una de las líneas de trabajo, por supuesto, digamos. O sea, que ahí hay que invertir en darle mayor tecnología, mayor herramientas al INUMET, en este caso, para que pueda... Hoy dependemos de la información que nos llega desde el radar de Seiza y desde que está en el sur de Brasil, en la frontera con Rivera. Exacto, exacto. Los radares tienen la virtud de poder identificar algunos fenómenos que de otras formas no se identifican, como pueden ser un tornado. Claro que con periodos, con tiempos muy breves... No se puede pronosticar 24 horas con anticipación. Exactamente. Con lo cual también juega mucho no solo cómo estar equipado, sino cómo poder brindar la información y las alertas tempranas. Hoy tenemos a instituciones como el SINAE, que trabaja muy fuertemente justamente en todos esos temas. Pero eso es una parte. Sí, claro. ¿Verdad? Cuando hablamos de sequías, hoy en el Parlamento se está estudiando una ley promovida por el Ejecutivo, presentada por el Ejecutivo y donde el Ministerio de Ganadería está teniendo un fuerte protagonismo en lo que es la nueva ley de riego, que es una adaptación de la ley vigente, donde justamente se plantea la posibilidad de que a través de inversiones de represas que abarquen un espejo de agua en un sector multipredial, se pueda así, digamos, tener mejor cobertura de riego para productores que por su espacio, por su escala, digamos, hoy no están bien cubiertos para situaciones de sequía. Acá estamos hablando también de medidas muy concretas en ese sentido. Ni que hablar de lo que son las políticas a nivel de vivienda, de no solo no permitir, a nivel incluso de todo lo que puede ser el plan de planes territoriales, a través de la ley de ordenamiento territorial, sino el reasentar familias que hoy están alojadas en zonas inundables. Entonces, ni que hablar también lo que es la infraestructura pública, en lo que se refiere, por ejemplo, a las obras de vialidad, que no sean vulnerables frente a efectos extremos, como pueden ser crecientes, que devastan este tipo de obras. Carlos, y situaciones que yo no escuché a nadie que lo dijera, pero fue una de las cosas que pensé inmediatamente de haber visto el suceso de Aguas Dulces, que más allá de todo lo que generó, de lo que vimos decir al intendente de Rocha, etcétera, etcétera, se dio en un momento en que las casas estaban deshabitadas. Este evento se podía haber producido perfectamente en temporada. Y como se dijo en la información, todas esas casas o la gran mayoría estaban alquiladas para la temporada. Obviamente, allí es donde de repente la gente puede empezar a entender por qué se dice en determinadas zonas no se puede construir. Exactamente. O sea, no se está diciendo por un tema de capricho. Se está diciendo porque, entre otras cosas, podés estar en la noche disfrutando, entre comillas, de tu veraneo y vino una tormenta y te fuiste con el veraneo y con la casa. Claro, pero es la no planificación del desarrollo urbanístico. Algo de eso, a mayor escala, pasa en Ciudad de la Costa. Exactamente. Que se desarrolló, se pobló muy rápido, con una celeridad tremenda, cuando hace décadas atrás no fue planificado para poder soportar la cantidad de gente que tiene hoy. Muchísimos ejemplos podríamos tomar. La randa de Piriápolis está construida en un lugar que no debería. Está, digamos, construida por delante de lo que era la duna primaria y entonces incluso vieron los espigones que están colocados en forma perpendicular a la costa porque si no hoy no tendríamos arena en la costa de Piriápolis. ¿Y la costa de Piriápolis? ¿Y ahora cómo sufrió? Generalmente tiende a achicarse, a cortarse la playa. Exactamente, exactamente. Y es por el momento. Es decir, si hubiéramos tenido los conocimientos que tenemos hoy y los marcos normativos que hoy tenemos, hace de repente 100 años hay muchas cosas que no hubieran sucedido. No tendríamos gente viviendo, digamos, en zonas inundables, incluso muchas veces porque se piensa a veces en asentamientos irregulares. Hay viviendas formales que están en zonas inundables. La randa de Mercedes, suntuosas casas, digamos, que están en zonas inundables. Y eso, digamos, es de hace tiempos. Entonces, toda esta planificación tiene la complejidad de que hay que hacerlo, no solo, digamos, con herramientas que nos permiten mirar para adelante, sino teniendo en cuenta a veces esas carencias históricas o esos problemas que tenemos de infraestructura en la situación actual. En este caso lo escuchamos más o menos, palabra más, palabra menos al Intendente Rocha, decir que la naturaleza se encargó de hacer lo que, de alguna manera, la Intendencia, los reglamentos o las reglamentaciones no había podido. Pero me imagino que, obviamente, no todo estará en manos de la naturaleza y existirá una suerte de política nacional para encarar este cambio climático como vemos que dramáticamente está impactando en nuestro país. ¿Cuáles serían esos principales lineamientos de esa política nacional? No sé si está en construcción, si ya existe, si aún se está discutiendo, porque abarca, como acabamos de ver, muchos elementos. O sea, abarca cuestiones que tienen que ver con la vivienda, cuestiones que tienen que ver con los cursos de agua, con modificaciones que incluso algunos productores rurales realizan que después generan dramáticos cambios también dentro del clima en determinadas áreas. ¿Cuáles serían esos lineamientos fundamentales? Claro, y bueno, justamente por lo que estamos hablando, vemos claramente, lo hicimos con rápidos ejemplos, la transversalidad de estos temas. Y de ahí la creación de nueva institucionalidad que justamente contemple esta nueva situación. Antes teníamos una visión, hace 20 años, que el tema ambiental era más que nada el cuidado, digamos, de ciertas, verdad, digamos, a nivel de ambientes, biodiversidad, ecología, pero hoy vemos que hay un enfoque totalmente distinto. Cuando incluso hablamos de lo que es la situación mundial que hemos generado a nivel de, y que provoca esta situación de cambio climático, estamos hablando de un modelo de sustentabilidad, de producción. Entonces, esto implica una actividad muy transversal. Cada uno de estos temas que hablábamos, generalmente en el Estado, están en potestades, en competencias, incluso de distintos ministerios. De ahí la creación de estos organismos, como puede ser la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático, generada en la órbita de presidencia, como fue desde que creado desde 2009 el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Y estos son los organismos que, trabajando transversalmente, digamos, identificando desde el Estado la necesidad de crear esta política transversal de coordinación de las distintas acciones, es desde donde se está actuando. Concretamente, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático tuvo un largo proceso, con fuerte participación de distintos sectores, públicos, privados, de la sociedad, etc. Está presentando, seguramente antes del fin de año, la propuesta de las políticas nacionales de respuesta al cambio climático. Porque, digamos, si bien el país se compromete internacionalmente a ciertas medidas de mitigación, y tenemos el ejemplo de lo que fue nuestra modificación de la matriz energética, como un ejemplo, digamos, que nos reconocen mundialmente, no hay duda que donde más nos aprieta el zapato, donde más tenemos que actuar, es justamente en las medidas de adaptación, que tengamos mejor resistencia, ser menos vulnerables frente a estos fenómenos. Vean ustedes las diferencias típicas. Ustedes pueden mañana estar informando sobre lo lamentable de un terremoto de escala 8 en Haití. Y tenemos decenas de miles de muertos. Ese mismo terremoto sucede en Chile y de repente, como mucho, hay que lamentar unas pocas pérdidas. Eso es lo que se llama vulnerabilidad. La catástrofe no es el hecho del fenómeno extremo, del fenómeno climático extremo. La catástrofe se da por una serie de factores que confluyen. Es, por supuesto, la acción climática extrema, pero, digamos, dónde sucede, ¿verdad? Digamos, dónde sucede, digamos, donde justamente impacte, donde hay mucha población, obviamente, y cómo estamos preparados para resistirla. Eso es lo que genera, digamos, la situación de catástrofe extrema. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Los sucesos van a seguir sucediendo, los sucesos extremos, con más frecuencia y más intensidad, y necesitamos estar preparados para que eso sea, nosotros poder resistir a eso. Y son muchas líneas de acción, y que estos organismos transversales justamente articulan entre las distintas instituciones del Estado para que las acciones vayan en un mismo sentido, se complementen y se potencian. Y no solo es del sector público, porque poníamos el ejemplo el otro día con los fenómenos estos que se habían dado, Humberto, que del sector privado, acabas de poner el ejemplo de Chile, la preparación que tienen para soportar o como protocolos de acción de cómo actuar frente a un sismo, frente a un terremoto. Los niños de la escuela ya están instruidos y de qué manera tienen que proceder, ¿no? Y solamente, no solamente en el sector público, sino que los privados, en las empresas, ya hay líneas de acción de cómo proceder frente a determinadas situaciones. Yo le decía a Humberto, que acá se tendría que empezar a trabajar frente a, yo qué sé, cuando el INUMET determina una alerta roja, no solamente que cierre la escuela y que las oficinas públicas cierren, sino qué hacer, cómo proceder, ¿no? Digo, que todo el mundo lo tenga claro. Exactamente. El SINAE, digamos, es un... Ha trabajado bien el SINAE. Es una institución que está justamente, apunta mucho sus baterías en los planes de acción articulados con los comités de emergencia, etcétera, digamos, para tener una rápida respuesta articulada entre todos los organismos del Estado que tienen que intervenir rápidamente. Y un llamado de atención también, porque al carecer de ese protocolo, por decirlo de alguna manera, y de la propia costumbre como ciudadanos a que estas situaciones no son fenómenos aislados, sino que empiezan a reiterarse y cada vez más frecuentemente en el tiempo, tendemos a tener actitudes o comportamientos que hablan de un tremendo desconocimiento de frente a qué fuerzas estamos actuando. Uno sabe que uno de los lugares a los que se va habitualmente cuando hay una tormenta de estas características es hacia la Rambla Montevideana porque se produce allí el romper de las olas de una determinada manera. Bueno, el otro día pasó a ser peligroso. De hecho, en Punta del Este, el mar rompió los vidrios de un edificio e ingresó... Terminaron algunas personas con heridas leves por las roturas de estos vidrios, pero estoy completamente seguro que no tuvieron la más mínima idea de que una ola y de que la fuerza del mar podría llegar hasta el ventanal del edificio y romperlo. Y el caso que a mí me pareció más dramático, si se quiere, fue el de Piriápolis en la terminal de Omnibus con los chiquilines. En el horario justo en que los chiquilines volvían a sus casas, que uno los veía por las cámaras de seguridad con la intención de sacar fotos de ese fenómeno, que no deja de ser atractivo, pero al mismo tiempo que permitió que dos personas, un guardia de seguridad y una limpiadora, retos mediante, pudieran lograr hacerle entender a esos chiquilines que la situación terminó siendo lo que fue. Entonces hay como, me parece, que mucho para trabajar en ese sentido, supongo que los medios tendremos que jugar un rol muy importante en eso, pero para también aleccionar un poco a los ciudadanos de que estamos frente a algo que no es solamente lindo de ver para sacarle fotografías en el cielo, como pareció. Exactamente, exactamente. Carlos, ¿qué pasa con...? Quiero cambiar un poco el tema porque me imagino que la Secretaría, al ser de Ambiente, Agua y Cambio Climático, ¿qué rol va a cumplir con el tema UPM? Con este nuevo emprendimiento gigantesco, si se quiere, y que ya comienza a alzar algunas voces de alerta con respecto al impacto que puede tener en muchos aspectos que tienen que ver con el clima, con el medio ambiente, con el agua, sin duda. A nivel de lo que podría ser la nueva planta de UPM a alojarse en el Río Negro, bueno, el Poder Ejecutivo, fundamentalmente el Presidente de la República, ha asignado determinados equipos de trabajo, nosotros estamos a la orden, digamos, en lo que se nos pueda requerir, porque hay que tener presente de que la existencia de esta Secretaría no quita las potestades y las competencias que cada Ministerio tiene en sus temas. Lo nuestro es una labor de articulación. Nosotros tenemos que, inicialmente, la Secretaría tiene tres meses de vida, tener un mejor conocimiento de lo que es la situación actual. Cada reunión que tenemos con cada institución involucrada con estos temas, porque son temas que están realmente muy fragmentados en el Estado, algunos de ellos, se abre un mundo nuevo. Y entonces, nuestra preocupación hoy por hoy es identificar claramente la situación y, fundamentalmente, cuáles son los temas, los aspectos, las medidas que merecen una mejor articulación, ya sea porque pueden existir distintas visiones, ya sea porque históricamente había poca articulación en el determinado tema, o, muchas veces, porque se encuentra un determinado vacío en la institucionalidad de un determinado tema. Por ejemplo, estamos trabajando ahora para poner ejemplos concretos en lo que son las soluciones de saneamiento alternativo. OCE por ley se encarga, digamos, de la gestión y mismo la intendencia, fundamentalmente, la división, saneamiento de la división de Montevideo, pero, pongamos como ejemplo de OCE, en el interior del país, se encarga del saneamiento por alcantarillado, por redes. ¿No es la única alternativa? No, por supuesto, digamos. Entonces, los saneamientos, que pueden ser otras soluciones muy válidas, y especialmente según las características de cada localidad, bueno, casi por omisión, en algunos casos son atendidos por las intendencias, por el servicio de camiones barométricos, pero muy lejos de poder ser una labor, de ser una labor que realmente tenga la institucionalidad y la gestión que debería tener para ser considerado como un servicio de saneamiento real. Entonces, ahí tenemos un vacío institucional donde estamos trabajando. Simplemente para poner un ejemplo de lo que son las actividades que se identifican claramente, que obviamente son muchas, tenemos mucho trabajo por delante, pero fundamentalmente es eso, es articular y identificar dónde es necesario una coordinación interinstitucional. Bueno, vamos a ir despidiéndolo a Carlos. Sí, hay muchas cosas, porque a mí, por ejemplo, me queda la duda si la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, en el caso de agua, se encarga solamente del agua que está arriba o tiene que ver con el agua que está abajo. Bueno, hay... Con el acuífero. A mí me dijeron que ese es el petróleo, el petróleo del Uruguay que está ahí abajo, ¿verdad? Sí, y el que fluye por los ríos también, ¿sabés por qué? El fallecido ministro Euterio Fernández de Oeoro siempre tuvo una preocupación muy grande sobre la contaminación de los ríos y la verdad que razón le asiste a los últimos eventos que hemos tenido en estos meses pasados, en los veranos anteriores, donde hablamos de niveles de contaminación del agua que potabiliza OCE, ¿no? Ese es otro tema, digamos, que obviamente la Secretaría está trabajando muy fuertemente porque todo lo que puede referirse a la calidad de agua, de nuestros cursos de agua, también es una labor, digamos, que tiene muchos aspectos y lo estamos trabajando ya desde hace años. Están pautadas una serie de unas medidas muy importantes en lo que es la cuenca de Santa Lucía y la cuenca de Laguna de Sauce como cuencas estratégicas. Pero son líneas de acción muy concretas que obligan otra vez a distintos ministerios a participar en eso. Es un ejemplo claro. El día 30, a fin de este mes, el 30 de noviembre, por supuesto que los medios van a ser convocados, vamos a estar realizando, organizando desde la Secretaría pero con otros ministerios, una jornada para justamente difundir todo lo que son los distintos planes de acción que están vinculados con la gestión de los recursos hídricos en Uruguay y abarcando justamente aguas subterráneas, aguas superficiales, potabilización, saneamiento, todos los temas que en eso se está trabajando y cuáles son las líneas de trabajo que se están haciendo en una jornada de difusión de todos esos aspectos. Y ya me anunció la producción que va a haber una futura invitación pero a hablar exclusivamente sobre el petróleo uruguayo que tenemos allí abajo porque es un tema muy vasto y que bueno, que ya en muchísimas partes del mundo prácticamente en todo el planeta salvo aquí en Uruguay donde parecería ser que el tema del agua potable no lo cuidamos con las reglas y con lo estrictos que son en otros países del mundo donde si uno aprieta el botón equivocado le ponen una multa. Es que nosotros hasta hace poco tiempo atrás pensábamos que nosotros teníamos un recurso totalmente sin ningún problema de contaminación ilimitado y que nunca iba a ser un problema para nosotros cuando estamos hablando de estas medidas en el Santa Lucía digamos claro, por situaciones que están vinculadas al cambio climático pero también vinculadas por la mayor producción que se está dando digamos en nuestro territorio que bienvenido sea pero nos enfrenta a realidades distintas. Carlos, en cualquier momento estamos nuevamente invitando a quien es responsable de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático muchas gracias por estos minutos en la mañana de arriba gente. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí este encuentro con Carlos Colache.